Música Sino que va a ser Alguien me va a pasar Mira sigo bien No me regalé Ahora mi vlog está por las nubes La adrenalina me sube Quiero poder vivir en la autotuna Mientras me pego en Youtube La que yo estuve siempre fue mía Nunca me pasé de vivo Prefiero ser un desconocido A tener falsos amigos Estoy haciendo money cash En el blue vuelo high Soy músico money flash Facturando siendo el glam Al el mundo sube el light Suelo hacer hits all the night Pasándome toda la wave Mientras renderizo el WAP Estoy haciendo money cash En el blue vuelo high Soy músico money flash Facturando siendo el glam Al el mundo sube el light Suelo hacer hits all the night Pasándome toda la wave Mientras renderizo el WAP Mientras tu no se va No se va a dar en el accessibility Mientras tu no se va a dar en el Tras el movimiento Före Mientras tu no se va a dar en el Mientras tu no se va a dar en el